Learning Legendario, episodio 34 A diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones Aprende de la mano de otros formadores expertos Esto es Learning Legendario Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario tu podcast sobre formación y aprendizaje Mi nombre es Juan Daniel Sobrado Y hoy, como siempre, seré tu anfitrión Ya sabes que esta es tu casa Pasa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy Un episodio muy interesante En el que hablaremos sobre cómo montar un negocio de formación Cómo arrancar un negocio Así que si estás en esa fase pensando en dar el salto Te recomiendo que lo escuches atentamente Pero, antes de empezar Te recuerdo que si quieres encontrar más recursos Para aprender a hacer mejores formaciones Puedes visitar mi blog LearnLenLenganario.com Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo Sobre este fabuloso mundo de la formación y del aprendizaje ¡Empezamos! Hola, Gloria Sí, sí, soy yo Tú debes ser Juanda ¿Qué tal? Hola, hola Muy bien Mira, contrate contigo Para ver si me podrías ayudar con una idea de negocio que tengo Claro, cuéntame, cuéntame Yo sé que es ambiciosa Pero me gustaría ver qué te parece Pues venga, dime ¿De qué se trata? Mira, he pensado en montar un negocio online Trabajaría desde aquí en la playa Conectándome a la wifi de los chiringuitos Y claro, por supuesto No trabajaría más de 7 horas a la semana Como dice Tim Ferriss Y me gustaría faturar más de 7 cifras al año Vamos ¡Estupendo! Me encanta que tengas claros tus objetivos Y ahora, cuéntame A ver ¿Qué es lo que tú vas a vender en tu negocio online? ¿Cómo? ¿Vender? No sé Pero es que hay que vender Si yo ya tengo un blog y un podcast Pues, Juanda Vamos a tener que hacer un trabajo bien intenso Venga, vente pa' aquí, chaval Hoy hablamos con Gloria Martínez Mentora y transformadora de grandes negocios Gloria es especialista en construir negocios que funcionan Y desde hace más de 15 años Ha trabajado en más de 800 proyectos Con autónomos, profesionales y pequeños empresarios Que quieren ser más visibles Atraer a más clientes Y conseguir más ventas Bienvenida, Gloria ¿Cómo estás? Pues perfectamente bien Y encantada de estar aquí contigo Oye, pues nada, Gloria Muchísimas gracias a ti Por aceptar la invitación al podcast Y nada, yo creo que Hoy nos vas a traer Vamos, un contenido muy interesante Para todos aquellos que estén Pensando, ¿no? En montar ese negocio En negocio de formación O en cualquier otro tipo de negocio Porque he visto, vamos Leyéndote y siguiéndote En tu blog y demás Pues toda la experiencia y las cosas que compartes Y yo creo que traes ideas muy interesantes Y para quien no te conozca, Gloria ¿Podrías presentarte y compartir qué es lo que haces? Bueno, creo que lo has explicado bastante bien Soy mentora de negocios Pero me gusta completar esto Con una frase que a veces Escuece un poco, ¿no? Y yo digo que En realidad Soy agitadora de mentes ¿Vale? ¿Por qué? Porque es uno de los retos que tenemos siempre Que es salir de nuestras zonas de confort Y dejar de ser esclavos De nuestros pensamientos Y de nuestros propios bucles Así que Me gusta decir que soy mentora de negocios Y agitadora de mentes Para emprendedores inconformistas Que lo que quieren es conseguir un negocio A pleno rendimiento ¿Cómo hago esto? ¿Y qué es lo que hago? Me preguntabas Pues, bueno, les acompaño Tanto en el camino de creación De este negocio Si todavía no lo tienen O de transformación De ese modelo de negocio Si ya han empezado con él Pero por el motivo que sea Pues no está dando O los resultados que esperaban O no está yendo por el camino Que también quieren, ¿no? Y entre otras cosas Bueno, trabajo desde una perspectiva Muy global 360 grados Pero entre otras cosas Ya que tú sobre todo Hablas de formación Les enseño también Y les ayudo A crear los servicios Y los productos Que pueden resultar Más adecuados para ellos Dentro de cada fase de negocio Porque en función De qué momento de negocio estás Te interesará Será más interesante Para ti Más rentable Crear un tipo de producto O de otro Y aquí dentro Entrarían los productos formativos Y sobre todo también En formato online ¿Vale? Y un poco lo que me diferencia De otros mentores En este sentido Es que la mayoría Pues se enfocan Muy directamente Al tema de las ventas ¿No? De cómo crear cursos Que se vendan bien Lógicamente Pues si uno tiene un negocio Lo que quiere Es que el curso Se venda bien Pero más allá de esto A mí me preocupa Especialmente La experiencia De aprendizaje Del alumno En primer lugar Porque es que he visto Bastantes productos Con una calidad Muy cuestionable ¿Vale? Y esto lo que acaba Provocando Es mucha frustración Entonces Desde un punto de vista De negocio El hecho de crear Un buen producto formativo Desde el punto de vista Pedagógico Didáctico Y de aprendizaje Lo que al final hace Es que nuestro cliente Este muy contento Y por lo tanto Nos lo fideliza Y esto Tiene una Como también Un doble resultado Y es que Al fidelizarnos Nos puede comprar Más productos Más servicios Y por lo tanto Alargar El ciclo de vida De este cliente Dentro de nuestro negocio Pero sobre todo Va a actuar Como Como prescriptor Prescriptor Nos va a recomendar Y esto lo que va a hacer Es pues Lo mismo Alimentar otra vez Nuestro negocio Y esta perspectiva Sé que es un poquito Inusual Dentro de los mentores De negocio Yo combino Mentoría de negocio Con mentoría formativa En el área de negocio Esto que dices Es muy interesante Porque además Me da la sensación Bueno claro También a lo mejor Es un sesgo cognitivo Que cuando te metes En esos temas Empiezas a verlo Por todas partes Pero que Que hay tanto Vende humo Hay tantas personas ¿No? Vendiendo resultados A más rápidos Y siempre son Los mismos discursos En plan Estás harto de tu vida Quieres montar un negocio De siete cifras Al año Vivir de lo que te apasiona Vivir sin jefe Trabajar desde De cualquier lugar De cualquier lugar Del mundo Y yo creo que muchas veces La gente Efectivamente Se centra En lanzar el producto Que se supone Que va a ser el bombazo Más que en construir Esa mentalidad ¿No? De lo que es realmente Un negocio Que al final Sea un negocio online O sea un negocio físico Como una tienda A pie de calle Todos comparten Vases comunes ¿No? Y yo creo que Esa mentalidad Y estructurar Lo que debe Tener un negocio Que funciona Es donde creo Que es lo que Es más interesante Sí, es lo más interesante Y como tú dices Es lo más descuidado ¿Vale? Yo ahí Estoy totalmente De acuerdo contigo Hay mucho vendehumo Pero yo creo Que ahí hay Una corresponsabilidad Del que compra Porque a veces Queremos comprar Lo que queremos comprar ¿No? Y que es el atajo Y el camino fácil Y ahí Es corresponsable El que vende el humo Y el que compra el humo ¿No? Entonces Sí que es verdad Que la mayoría O muchos Bueno Muchas de estos profesionales Que te dicen Que van a ayudarte A construir este negocio De tus sueños De no sé cuántos millones De cifras Para mí Lo que olvidan Es una parte fundamental Yo les llamo Las fases invisibles De la venta Que son las fases Que hay antes Porque al final Vender Para vender algo Tú puedes engañar A alguien una vez Pero si ese algo No es bueno Pues ahí Es como matar La gallina De los huevos De oro Y las ventas No llegan Si lo que tienes Detrás No es bueno Y no está bien Estructurado Y no está bien Pensado Y además Es diferente A lo que ofrecen Los demás O sea que A mí me preocupan Igual Que vender Que vender Funcionan También Y vamos Yo no conozco A ningún banco Ni a nadie Que se comprometa Hasta este punto Porque es muy fácil Prometer Y es muy difícil Cumplir Yo en eso No sé si es que soy Más realista O más modesta Pero lo que digo A mis clientes Es que lo que vamos A hacer Es construir Un modelo De negocio Que funciona En el sentido De que tiene Todo lo que necesitamos Para que pueda funcionar Y para mí Es fundamental Que además Esté alineado Con los valores De cada persona Llámame romántica Cursi O lo que quieras Pero Yo creo que Si uno no tiene Un O sea ¿Para qué nos vamos A meter en un estilo Agresivo de venta Si nosotros Somos diferentes Si no creemos En ese estilo Agresivo de venta Que no quiere decir Que vayamos a vender menos A lo mejor Vendemos incluso más Pero tiene que estar Alineado Así que para mí La fórmula Mágicas El café para todos Es la gran falacia De este principio De los negocios digitales Pero que Bueno La gente es lista Y esto va a durar Lo que va a durar Y va a poner A cada uno En su sitio Sí Yo creo que también Aquí hay un efecto Burbuja Que aumentó Pinchar Sobre todo también Con lo que decías Que además es curioso Que todos estos Mentores Al final Lo que ves Es que realmente De lo que viven Es de hacer cursos De cómo Vivir de hacer cursos O sea Pero que es como Que realmente luego Ninguno tiene un negocio Más allá Que se sostenga Más allá De lo que es el propio curso Para vender cursos En ese sentido Pero bueno Dejando este tema aparte Imagínate Vamos a un caso práctico Imagínate un formador Que quiere montar Ese es un negocio De formación Por cuenta propia ¿Cómo empieza? ¿Qué cosas debe tener En cuenta A la hora de empezar Un negocio? Bueno Yo lo primero Que diría Es que Lo primero Que hay que saber Es que ¿Qué quiere decir esto De ponerte por tu cuenta? ¿Vale? ¿Por qué? Porque Lo primero que pensamos Es que Basta ser bueno Técnicamente En lo que hacemos Es decir Ser un buen formador Yo me creo Que como se hace Muy bien mi trabajo Me pongo por mi cuenta Y entonces Claro Pues como Mi producto es bueno Lo voy a vender ¿Vale? Esto es una condición Necesaria Pero no es suficiente Cuando uno decide Ponerse por su cuenta Lo primero que tiene Que entender Es que a partir de ahora Van a tener que tomar Un montón de decisiones Que además tienen Un único objetivo final Que es obtener beneficios ¿Vale? O sea Porque Están teniendo un negocio Cuando tú trabajas Es muy importante Es muy importante Los beneficios Claro Cuando tú trabajas Para otro Tú ejecutas Esa formación Pero hay alguien Por encima de ti Que marca unos objetivos Que marca una estrategia Y que va tomando Muchas decisiones Y cuando tú te pones Por tu cuenta Todas estas decisiones De ¿Cuál será mi objetivo? Venga Este año ¿Cuál es mi objetivo De facturación? ¿Y cuál es mi objetivo De negocio? ¿Y cómo lo caso Con mis objetivos personales? ¿Y qué plan tengo Para llegar hasta ahí? ¿Vale? Todo esto Lo que implica Son dos cosas O sea Sería para mí Las dos cosas Que hay que tener en cuenta Para empezar La primera Por mentalidad Cuando uno se pone Por su cuenta Tiene que tener Una mentalidad Empresarial Y sé Y sé que además En el sector De la formación A veces Existe un cierto Rechazo A este concepto A tener mentalidad Empresarial Porque cuando hablamos De ser empresarios A veces hasta Como que nos suena Sucio ¿No? O que tenemos Demonizado eso Pero es que es un error Es que Si no tenemos Mentalidad empresarial No va a salir Adelante nuestro negocio Porque no vamos a tomar Decisiones eficientes ¿Vale? Y la segunda cosa Que tiene que tener en cuenta Es que no basta Con abrir las puertas Del chiringuito Y ponerse a hacer formación Y que en el mejor De los casos Te vayan contratando No es suficiente Hay que tener Un plan Porque Si solamente Somos reactivos Y esperamos A que nos contraten Siempre estamos En precariedad Con unos ingresos Muy inestables Ay Este curso Este mes Tengo Tres formaciones Que dar Pero el mes que viene No tengo ninguna Entonces Somos muy reactivos Si tenemos un plan Es como coger la sartén Por el mango Y somos capaces De una manera proactiva De estabilizar Nuestros ingresos ¿Vale? Entonces yo te diría Que las dos cosas Principales es Tener mentalidad Adecuada Y tener un plan Y la tercera Es tener en cuenta Que cuando uno Se monta por su cuenta Hay una De energía emocional Que gestiona Que tiene tela Esto es la montaña rusa ¿No? Del emprendedor La montaña rusa Del emprendedor Tiene tela Y uno también Tiene que estar Preparado Para gestionar Toda esta energía La del subidón Y la del bajón ¿Tú tienes alguna Recomendación Para desarrollar Esta habilidad De gestionar Esta montaña emocional Por ejemplo? Bueno Habría muchos Muchos truquillos Yo El primero Para mí Es muy importante Es rodearte De la gente adecuada ¿Vale? De la gente adecuada No solamente Quiere decir De emprendedores Porque hay muchos Emprendedores Que son inadecuados Como compañeros De viaje ¿Vale? Quiero decir Buscar Grupos Comunidades Un mastermind ¿Vale? Donde poder Compartir No solamente Los éxitos Porque al final Sirve poco Sino sobre todo Los miedos Los bloqueos Los fracasos Y estar con gente A ser posible Dos grupos Uno que esté En tu misma fase Pero otro que esté En una fase avanzada Dentro de este grupo De gente en fase avanzada Incluso te cabría El mentor ¿No? Porque es gente Que te puede Con su experiencia Explicar Cómo Evitar errores Cómo superar Bloqueos Yo ahora estoy pensando En mis clientas ¿No? Cuando estamos Ya en una Al final ¿No? Ya tenemos el producto Maravilloso Bla, bla, bla Y nos ponemos En la fase lanzamiento Venga, hay que hacer Un lanzamiento Claro, el lanzamiento No tiene unos resultados Estables en el tiempo Tú no vendes Cada día Diez cursos Entonces Saber gestionar Que tú has preparado Y planificado Con un trabajazo Todo un lanzamiento Y que a lo mejor El primer día Has vendido tres Y el segundo ninguno Y el tercero ninguno Y el cuarto ninguno Mantener el nivel De energía De Positivismo De proactividad Que necesitas Es como en plan A ver Somos mediterráneos Aquí si no hemos comprado Impulsivamente Vamos a comprar Por urgencia El último día Pero eso hay que ir Trabajándoselo Y luego Lógicamente Tenemos técnicas De control mental De mindfulness De un montón De recursos Que podemos tener Pero para mí Rodearte De la gente Adecuada Es muy importante Para no estar Solo La soledad Del emprendedor No trae cosas buenas En general Ya Y en tu experiencia ¿Cuáles son Diría las características Que comparte un negocio Que funciona? Bueno Esta es La pregunta Que más me gusta Porque me la hacen mucho Y tengo Una respuesta Muy directa Para mí Un negocio Que funciona Tiene cuatro características Muy claras La primera Es rentable O sea Ganas dinero Con tu negocio Porque si no ganas dinero No es un negocio ¿Vale? Es un trabajo Pero no es un negocio O sea Primera Rentable Segunda Es eficiente ¿Qué quiere decir esto? Que los esfuerzos Que estás invirtiendo En ese negocio Tanto de tiempo tuyo Como de inversiones De dinero Etcétera Son proporcionales A los resultados Que obtienes O sea A veces les digo Si en tu negocio Hay mucho ruido Y pocas nueces No vamos bien Tú no puedes estar trabajando Diez horas al día Y que te quede un sueldo De quinientos euros No puede ser Porque O tienes mucho tiempo libre Que quiere decir Que no vendes Y entonces Lógico No tienes dinero O si no tienes tiempo Es que trabajas un montón Y entonces Hay que tener mucho dinero ¿No? O sea Los recursos Que inviertes En tu negocio Han de ser proporcionales A los resultados Que obtienes Así que la eficiencia Para mí Es un termómetro absoluto De que el negocio Funciona bien La tercera Ya si nos ponemos Más existentes Que ese negocio Ese modelo de negocio Sea sostenible En el tiempo O sea Este esfuerzo Tiene que encajar Con tu estilo de vida Imagínate Que consigues Tener mucho dinero Pero estás trabajando Doce horas diarias ¿Vale? Pues igual Ahora para arrancar Está muy bien Pero eso no es sostenible En el tiempo Así que En esos modelos de negocio Donde principalmente Estamos cambiando Tiempo por dinero Esto pasa mucho En los servicios Y en la formación Tradicional No deja de ser Un servicio Tú tienes las horas Al día que tienes Para impartir formación ¿Vale? Y si quieres más dinero Pues tienes que trabajar Más horas Impartiendo formación Esto Puede No ser sostenible En el tiempo Y por lo tanto Ahí viene La cuatro característica Y es que Tu negocio Para decir Tengo un negocio Que funciona De alto rendimiento Tiene que ser escalable O sea Tiene que permitir Crecer Y como te decía En el sector de servicios Y en el de la formación Esto es especialmente importante Para cambiar ese modelo De Te doy tiempo Me das dinero Porque el día tiene Las horas que tiene Y ahí es donde Sobre todo Ha hecho la aparición La formación online En el sentido De infoproducto ¿Vale? De producto enlatado Porque permite Que tú no estés ahí Y que eso Te vaya generando Unos ingresos Y en relación A lo que decíamos Antes de la burbuja Cuidado Con estos infoproductos ¿Vale? Sí que es verdad Que Pueden funcionar Pero uno En general Normalmente No se hace rico A base de vender Infoproductos De 29 euros Ni Bueno Ahí habría también Todo un filón Para hablar No, pero Vamos Está Está muy claro Entiendo también Cuando decías Lo de sostenible Que el tiempo Es limitado Que cuando hablamos De formación presencial Entiendo que la alternativa Si no Es tener menos clientes Pero que estos sean mejores Es decir Que cada cliente Te pague más Sí A ver Esto es un modelo Por lo tanto Yo con mis clientas Trabajo mucho En el modelo De negocio Que quieren O sea Si tu modelo De negocio Es la formación Tanto si es presencial Como digital Pero es La formación One to one O sea De uno en uno O de pequeño grupo Pero que es sincrónica En el tiempo Siempre O sea Tu tiempo Mi tiempo Esto pasa Pues por posicionarte A un nivel Que te dé los ingresos Que tú quieres Pero no todo el mundo Ni quiere este modelo Ni a lo mejor Todavía puede posicionarse En ese nivel Tan premium Aquí hay que buscar Alternativas Que las hay Que las hay Entiendo eso Que al final Eso que tú decías Que ese nivel Premium Se alcanza O te lo puedes permitir Cuando tienes Cierta autoridad O cierto reconocimiento En el mercado Claro Y tú Si en principio Todavía no lo tienes Lo tienes A nivel muy local Por ejemplo Hay que hacer Todo un trabajo De reposicionamiento O sea La autoridad Se puede Trabajar y conseguir Pero no se gana De un día para otro ¿Vale? Por eso Te decía Que los resultados A muy, muy, muy Muy corto plazo Son complicados Hay gente que sí puede Porque es parte De un lugar Pero hay mucha otra gente Que es parte De otro lugar diferente Y que si el modelo De negocio Es ese Quiero ser Un formador Experto De nivel premium Pues hay que trabajar Mucho La visibilidad La autoridad La confianza Hay que trabajar Medios de comunicación Hay que probablemente Escribir un libro O sea Hay muchas cosas Por hacer Pero que no se hacen De la noche a la mañana Tampoco Y viendo en general Con tantas Personas con las que trabajas ¿Cuáles son algunos De los errores más comunes Que te encuentras? Pues mira El primero Casi que ya te lo he comentado El primero es creerse Que porque sabes mucho De algo Vas a tener un negocio Que funciona ¿Vale? Decía Esta expertise técnica Es imprescindible Pero si estamos hablando De dirigir Nuestro propio negocio Necesitamos capacidad De liderazgo Y mentalidad Empresarial Para mí Otro error Es enfocarte Solo en la venta Y también lo hemos dicho ¿Vale? Hay que Para que estas ventas No sean algo anecdótico O sea que mira Hay un pobre Parrillo Que ha picado Y me ha comprado Hay todas unas fases Invisibles Que lo que van a garantizarnos Es que estas ventas Nos lleguen de manera recurrente Y cada vez Con menos esfuerzo Que esto es lo mejor ¿Vale? Porque entonces Cuando consigues esto Te puedes dedicar A formar A hacer lo que te gusta Y aquello en lo que eres bueno Técnicamente ¿No? Pero para centrarte Solamente en esto Tienes que Tener ventas Que te van a ir llegando Para mí estas fases invisibles Pasan desde diseñar Un catálogo Inteligente De productos y servicios Yo soy muy pesada Con este concepto Que me inventé Un día Para poder explicar Qué significaba O sea Cómo crear productos Y servicios De una manera Lógica Y coherente Y es poder diseñar Este catálogo Inteligente ¿Vale? Que funcione bien Que esta oferta Que hay detrás De este catálogo De verdad Sea irresistible Que sea atractiva Que tenga calidad Pero que sea diferente Hay que saber escoger Muy bien a tu nicho Hay gente que le da Mucho miedo Centrarse en un nicho Porque parece Que te dejas fuera A otras personas Entonces yo aquí Les hablo De lo que es El mercado primario El mercado primario Es el que nos permite Conseguir esas primeras ventas A corto plazo Que es gente Que no solamente Desea Lo que nosotros Tenemos ¿Vale? Nuestro conocimiento Nuestras habilidades Nuestro producto Al final Y está dispuesto A pagar por eso Sino que además Tenemos un acceso Posible Fácil Y rápido Si yo por ejemplo Quiero formar A otros emprendedores Pero yo no conozco Emprendedores Pues hasta que llegue Hasta ahí Me va a costar un montón ¿Vale? Pero si a lo mejor Mi círculo Es de formadores Y empiezo Por formar A formadores Pues a lo mejor Lo tengo más fácil Esto es escoger Un buen mercado primario Pero cuando dices Mercado primario ¿Se refiere a tu nicho? El mercado primario Es aquel que voy a atacar En primer lugar Primario Luego viene el secundario Terciario Por eso les digo A ver No lo podemos hacer Todo a la vez Todo a la vez No se puede hacer Pues hay que priorizar Y a nivel de mercado A nivel de cliente ideal ¿Por cuál empiezo? Hombre Pues por el que te quiere Y te quiere pagar Pero al que tú Puedes encontrar fácilmente ¿Vale? Y cuando ese Lo tengas consolidado Y ya te esté Proveyendo de ventas Pues vamos a explorar otro Que a lo mejor Me resulta un poco Más complicado Acceder ¿Vale? Está claro ¿Puede si queda claro Un poco el concepto? Sí, sí, sí Vale Otro tema importantísimo Y un error Súper común Poner los precios adecuados Un precio adecuado Es el que es rentable Para ti Te permite ganar dinero Pero continúa siendo Atractivo para tu cliente Te diría que el 70% De clientes que me llegan O sea, de personas Que trabajan conmigo No tienen precios adecuados Por miedo a que les digan que no Por miedo a no conseguir esa venta Están trabajando En muchos casos Perdiendo dinero sin saberlo Y en otros casos Ganando tan poquito Tan poquito Que es lo que te decía Que el esfuerzo No es eficiente ¿Vale? Hay que entender Nuestros números Muchas veces El cliente Y a lo mejor Muchos formadores Vienen del área De las humanidades Y esto de los números Les da Un poco de repelús Yo digo que son Muy poco sexys Pero hay que saber leerlos Hay que saber interpretarlos Porque es lo que al final Nos permite tomar decisiones ¿Por qué mantengo Un curso en cartera Y lo sigo haciendo? Pues porque tiene que funcionarme O bien Porque gano dinero con él O porque es muy estratégico O sea Es un primer curso Pequeñito Con el que no gano Mucho dinero Pero es el que enamora A mi alumno Para hacer otro Que viene después Que con ese sí que Yo gano el dinero Que necesito ¿Vale? Estos serían Los errores más comunes O sea No tener una mentalidad Empresarial Estar solamente Enfocado en vender No tener una oferta Que de verdad Sea irresistible No saber poner precios Y no entender tus números Para interpretarlos Y tomar decisiones Entiendo Cuando dices los números Entiendo A A todo lo que se refiere Pues a Hacer un trazado De lo que son Todos tus costes ¿No? Todos tus ingresos Sí Yo en eso La verdad Mira Es algo que tuve que aprender Como empresaria ¿Vale? Yo al principio Dependía de De mi gestor De mi asesor fiscal Pero les salía preguntas Que a mí nadie me respondía Les decía Oye vale Me va muy bien Pero ¿Cuál es mi producto Más rentable? Y me decían Ah no sé Eso lo sabrás tuyo Pues no Yo no lo sé ¿Y qué me interesa más vender? Pues no sé Eso lo sabrás tú Pues yo no lo sé ¿No? Cuando yo empecé Es que no encontraba Las respuestas Al final Como gran autodidacta Que soy Tuve que crearme Mi método Porque decía Es que no puede ser Yo necesito Una herramienta Para tomar decisiones No solamente Desde la intuición Sino tener un poco Una brújula ¿Qué pasaba? Pues que hace 15 años Ahora hay mucha cosa Para emprendedores Pero hace 15 años Había muy poco Y todo lo que había Sobre finanzas Sobre números Y tal Era para grandes empresas Bueno pues me tuve Que meter ahí Y bucear Te diré Mi marido es economista Y me ponía Tantos números Delante Que le decía Es que me estás Infoxicando a números Y al final O sea Nada me parece relevante Yo me hice un plan Simplificado Yo trabajo con 6 indicadores Con 6 números Y ninguno más Y con eso Tengo suficiente Para tomar decisiones Y al final Este es el sistema Que enseño a mis clientes Decir Oye Vamos a simplificar Todos tus números Siempre aviso Si quieres un análisis riguroso Esto no es un análisis Ni financiero Ni contable Ni nada Es un análisis Básico Para tomar decisiones De marketing ¿Vale? Pero bueno Tenemos 6 números Relativamente fáciles De conseguir Y a partir de ahí Pues tienes Una brújula Bastante fiable Para decidir Luego yo tomo también Decisiones de barriga ¿Eh? Pero sé que Lo que te decía Digo Va Este curso Que estoy haciendo O este servicio Pues no me es rentable O sea No gano dinero Pero Es que disfruto Tanto Que de vez en cuando Lo quiero hacer Entonces Lo hago de barriga Porque es lo que me gusta hacer ¿Vale? Pero sé que Estoy tomando un tiempo Para algo Que me gusta hacer Y entonces Si además Puedo rizar el rizo Y darle una utilidad estratégica Pues se la doy ¿Vale? Pero Pero necesitas Una brújula inicial Para ir decidiendo Sí, sí A mí esto También me parece Básico Y sobre todo Que a veces sorprende Que la gente No tenga claro Por ejemplo ¿Cuáles son sus márgenes? A la hora de hacer Un curso A lo mejor Puedes tener un curso Que vale 100 Pero te deja un margen De 10 Y a lo mejor Haciendo el de 50 Pero te deja un margen De 20 o de 30 Pues Es verdad que no facturas Tanto Pero te está dejando Un margen mayor Que el otro Bueno Cuando hablábamos De mentalidad empresarial Es que por ejemplo La primera diferencia Esta básica Que ahora comentas tú Es que hay mucha gente Que no lo entiende Que lo que facturas No es lo que ganas Lo que facturas No es lo que ganas Y te prometo Que el 95% O sea Casi todo el mundo Llega y le digo ¿Cuál es la rentabilidad De tu negocio? Sobre ventas No el margen comercial La rentabilidad De este producto ¿Cuál es? Ni idea Y la rentabilidad De ese servicio Ni idea Entonces ¿Cómo sabes Que quieres vender? Claro La respuesta Entronca Con no tener un plan Es que la gente No vende A la gente Le llegan Los clientes ¿Vale? O sea Es que como Me vienen O los busco Pero sin un plan Pues claro Pues no saben De la cartera De su catálogo De productos Y servicios No saben Dónde poner énfasis Sí, sí Sí, sí Es totalmente Totalmente A mí me hace gracia También cuando veo Webs de esas Que dicen Facturamos Un millón al año Bueno, sí Pero Si compras Un millón De Yo qué sé Un millón De 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 Piruletas Y las vendes Si las vendes Pues es verdad A lo mismo que te ha costado Has facturado un millón Pero que No significa que hayas ganado nada Bueno, de hecho Perdona Antes que estábamos hablando De estas promesas De ganancias De seis cifras Lo que muchas veces No se dice Cuando te están diciendo He facturado Seiscientos mil euros Ya Pero es que De estos seiscientos mil euros Se ha hecho una inversión En publicidad De Doscientos mil Y se ha tenido que pagar Comisiones de afiliación Para que la gente Te recomiende De Trescientos mil más O sea Es que al fin Me explico O sea Cuidado Porque es que Detrás de estos grandes titulares Y no No querría decir La palabra mentiras Pero hay muchos trucos Sí, pero hay que Saber leerlo Oye Y Yendo a tus sesiones De formación Que siempre comentas Que tienen Siempre procuras Que tengan un enfoque práctico Y que estén Enfocadas a la acción ¿Cómo ¿Cómo consigues esto? Bueno, en realidad Las sesiones Todas estas sesiones De mentoría Forman parte De un plan De capacitación ¿Vale? Y por lo tanto Estamos hablando De aprendizaje No son sesiones Sueltas A donde uno llega Con las manos En los bolsillos Sino que forman Parte de un plan De aprendizaje En realidad Yo digo Que enseño A ser empresario Y a tomar Las decisiones Adecuadas En cada área Clave del negocio Por lo tanto Cada sesión Tiene un objetivo Muy claro detrás A veces es puramente Estratégico A veces es instrumental Y por lo tanto Antes de llegar A esta sesión Ya se ha trabajado En ese objetivo Desde diferentes Puntos de vista Hemos resuelto Las dudas Procedimentales A través del foro Virtual Así que cuando llegan A la sesión Es una sesión Muy práctica Donde Validan Las decisiones Que han tomado Generamos nuevas ideas Desglosamos Un plan de acción Co-creamos Juntos Son sesiones Ya como Como muy Top ¿No? De alto nivel Porque ya no estamos Ni aprendiendo Ni enseñando Sino que estamos Tomando Decisiones Ahí súper Específicas Porque entiendo Claro Entiendo que Con ese enfoque Los O sea Tus clientes Generalmente Son personas Comprometidas Que no te encuentras Alguien que llega A la sesión Con las manos vacías Oye pues es que No he hecho nada Bueno Alguno hay Alguno hay Alguno hay A ver Es verdad que Si hablamos Por ejemplo De mi programa De mentoría 360 Es un Es un proceso Largo Es un proceso Largo Que dura Nueve meses Para mí Tiene incluso Un significado Simbólico ¿Vale? Porque son los nueve meses De gestación De un embarazo Y Transformar Un negocio De verdad No se puede hacer En dos meses Ni en tres meses Estas mentorías Tan cortas Sirven para cosas Muy puntuales Pero un proceso Verdadero De transformación Es largo Entonces En nueve meses Pasan muchas cosas Aparte del programa La gente tiene picos De trabajo Tiene problemas Personales Y a veces No siempre Puedes estar Implicado Al mismo ritmo ¿No? Al mismo nivel Así que puede pasar Que un módulo Concreto Cuando llega La sesión Pues tú Has hecho Un 20% Pero en cualquier caso Ahí sí que entra El bagaje Y la experiencia De llevar tantos años Trabajando Con tantos negocios De sectores Diferentes Con perfiles De emprendedores Diferentes Les digo Bueno No pasa nada Ya te harás El módulo Ya te verán Los vídeos Harás los pequeños Ejercicios Y las pequeñas Prácticas Que hay Pero ahora Entonces Yo les hago Las 3, 4, 5 Preguntas clave Y ahí In situ En la sesión Somos capaces De avanzar A un paso Gigantesco ¿Vale? Porque la gran decisión Que deberían haber tomado Probablemente De mi mano Las pueden tomar Muy rápido En aquel momento ¿Vale? O sea Es como simplificar Lo que pasa es que A mí No me gusta Dar yo la solución No me gusta Decirle Mira Yo lo haría así Yo lo enfocaría así A mí me gusta Que llegue El emprendedor Con su propio Mapa De viaje ¿Me explico? Y validarlo Porque cada Persona Es diferente Y lo que a mí Me puede parecer Un plan Fantástico A ti puede No encajarte Porque yo te estoy Hablando No sé De hacer 5 Entrevistas A puerta fría Y a ti la puerta fría Te aterra Entonces No va a ser Un buen plan Para ti O te digo Que vas a crear Un curso online Maravilloso Y eres incapaz De ponerte Delante de una cámara ¿No? Entonces Aunque es verdad Que hay gente En alguna ocasión Pues vienes Con las manos Casi casi En los bolsillos A la sesión No es lo ideal No es lo ideal Para que el negocio Que creamos No sea el mío Que sea el tuyo ¿No? El de cada persona Y en esta experiencia Trabajando con Emprendedores E emprendedoras ¿Qué bloqueos personales Son los más comunes Que sueles encontrarte? ¿Los bloqueos? Sí O a veces Creencias limitantes ¿No? Porque imagino O sea También te he oído hablar De esto alguna vez ¿No? Imagino que también A veces Las personas vienen O sea Que de alguna forma Tienes que hacer Un trabajo previo ¿No? Antes de ponerte Al tajo A mandarle ejercicios O a hacer Cosas Entiendo que Que también Hay que trabajar Esa parte O no sueles encontrarte O la gente Viene ya con las cosas Muy claras No, no, no Estos son los menos Normalmente Cuando llegas Pero bueno Cuando llegas Y cuando vas Y cuando caminas ¿Vale? O sea Esto es Lo que te decía Un poco De la energía emocional A ver El principal bloqueo Que haya Es el miedo al fracaso El miedo al fracaso Y la inseguridad Que esto luego Como se Como que se Manifiestan Diferentes síntomas ¿No? Esta inseguridad Que a veces Copias demasiado A los demás O sea Haces lo mismo Que todos Porque estás inseguro Y piensas Bueno Pues si todo el mundo Lo hace así Pues yo lo voy a hacer así Al final Lo que tenemos Son marcas sin personalidad Comodities Productos blancos O sea Marca blanca ¿Vale? Y luego Claro Se extrañan De que no venden Pues si vendemos Lo mismo que todos Igual que todo el mundo Entonces tenemos Más números De fracasar Pero el miedo al fracaso Y la inseguridad Es una cosa Súper común ¿Cómo también se manifiesta Este miedo al fracaso Y las inseguridades? Con el síndrome del impostor Gente que acaba Poniendo precios Muy bajitos Porque creen que Todavía no saben Lo suficiente Que no son merecedores De Van postergando decisiones O al revés El síndrome del perfeccionismo Donde esto esconde también El miedo a quedar mal ¿Vale? A decepcionar a los demás Con lo mismo No pasas a la acción Las ideas se te hacen viejas Esto genera frustración Es la famosa frase de Eso ya lo había pensado yo Ya Pero no lo habías hecho Todavía estás pensándotelo Entonces claro Ya lo he hecho otro La mentalidad de escasez Como tengo miedo a fracasar No acabo de estar seguro Entonces pienso en pequeño No inviertes en tu negocio En todo lo que necesites Tienes un bajo compromiso De manera transversal En todos mis programas Estamos constantemente Trabajando la mentalidad ¿Vale? La mentalidad fuerte Piensa que O sea la automotivación Es algo Para Inyectarse en vena Todos los días Cuando te levantas Es la automotivación ¿Y a la hora de trabajar Por ejemplo Estas limitaciones Utilizas Algún ejercicio Alguna dinámica O es simplemente hablando Haciendo con la persona Y haciendo preguntas O sea ¿Cuál es la técnica Que utilizas Para ir desbloqueando? Yo te diría Que por ejemplo Hay un ejercicio Que les hago hacer Al principio O sea Casi el primer ejercicio Que hacen Uno de ellos La gente se queja De que no es productiva La gente viene Y dice Es que no soy productiva Es que no salgo adelante Es que tengo demasiado trabajo Es que no acabo las tareas Y no avanzo Vale Y les hago Un ejercicio ¿Vale? Donde Lo primero que hacen Es Como reprogramar Su agenda Les enseño Como Como detectar O sea Como un listado ¿No? Hacer un Un recuento De tareas Que solemos hacer Tanto a nivel de negocio O sea Tanto a nivel profesional Como a nivel personal Vamos a ver Qué tareas hacemos Cuántos tiempos Dedicamos Y hacemos Como un ejercicio De reparto De horas Y a qué deberíamos En un negocio Que funciona Dedicar X porcentaje De nuestros tiempos ¿Por qué? Porque lo primero Que ven No es que no sean productivas Es que no son realistas Es que a veces Nos exigimos A un nivel Y por lo tanto Aunque yo pido Que estén muy comprometidos Con su negocio El primer ejercicio Que hacemos Es como de poner Los pies en el suelo Y perdonarnos O sea Digo Sed compasivos Con vosotros mismos Es que no ves Que lo que te estás pidiendo No es que tú No seas productivo Es que No eres realista Eso es trabajo Para tres No es para uno ¿No? Entonces No es que te organices mal Es que no te puedes Organizar mejor Así que ¿Qué hacemos? Pues empezar A barrer Y a quitar cosas ¿Vale? Para eso Utilizamos diferentes herramientas Matrices De decisión Y diferentes historias ¿Vale? Pero eso es una cosa Que hacemos muchísimo Y también Casi siempre En la mayoría De los programas El primer módulo Lo dedicamos a mentalidad De una o de otra manera Por ejemplo Les hago reconectar Mucho con sus valores Porque quiero que eso Sea una brújula Para construir un negocio Porque al final Tienes que alinearlo Con tu estilo de vida Y en esos valores Encontramos las fortalezas Yo De carácter Soy una persona Muy optimista Muy positiva Y me gusta Cogerme siempre A lo que funciona ¿Vale? Porque creo que Es mucho más Eficiente Y motivador Ver que tienes Cosas buenas Y que tienes cosas A las que cogerte Son como tus anclajes Entonces Trabajamos Al principio Esos anclajes Para trasladarlos A nuestra marca A nuestro negocio A nuestros productos Y luego Y así eso Ya nos vamos ocupando De las debilidades ¿Vale? Pero Pero una manera De desbloquear Es empezar Desde el principio Primero Siendo compasivos Con nosotros Mira Lo que hablábamos antes Lanzamientos De 6 cifras Digo Vale Tú te vas a estar 15 horas al día En tu negocio Y vas a invertir Los cientos Miles de euros Que requeriría Esto Es que En muchas ocasiones Un emprendedor Lo que necesita Es conciliar Su vida familiar Y laboral Esto pasa mucho Con las mujeres ¿Vale? En general Hombres y mujeres Emprenden Desde sitios diferentes Y por motivos diferentes Y es un emprendimiento Distinto Entonces Si tú Estás conciliando Y vas a trabajar 5 horas al día 4 horas al día 6 horas al día Las que sean 3 Me da igual Pues tienes que reconciliarte Con esta situación Y saber que tu velocidad De crudero Va a ser diferente Al que está 12 horas al timón Entonces siempre empezamos Por ahí Sí Está Está claro Que Sí Me parece muy interesante Esto que decías Sobre todo también De Ser compasivos Con uno mismo Que muchas veces Somos los que Peor nos hablamos A nosotros mismos Algo que no le dirías A nadie en la calle Te lo dices Incluso A ti mismo Y Es verdad que hay que cambiar Esa mentalidad Y tratarse con Más cariño Sí, sí Es igual Porque el auto Boycott Yo digo Apaga radio Boycott Ahora te está hablando Radio Boycott Apágala Y además Les hago visualizar Una radio ¿Sabes? Digo Oye Apaga la radio Haz clic Venga Se acabó este tema Y ponte música Justo sobre esto Estaba leyendo Hace poco un libro Que se llama La liberación del alma Creo que se llama La liberación del alma Creo que es este Sí Eso que justo habla De la voz Esa interior Que tenemos Esta radio Que tú dices Y como Digamos Tenemos ese saboteador Que constantemente Está hablando Que no para De hablarnos Y decirnos cosas Y que muchas veces Es el peor enemigo Y como podemos Y el libro Está bien porque propone Ejercicios para Para darnos cuenta De que está ahí Esa Digamos Ese segundo yo Ese mini yo Que tenemos Ese metido Y como podemos Apaciguarlo a veces Y restar la importancia Cuando empieza A intentar Boicotearnos Pues me lo apunto Que este no lo conozco Me lo apunto Y bueno Tú también ofreces Cursos online Con lo que has aprendido En el camino ¿Cuáles son algunos consejos Que darías A otros formadores Que también quieran Empezar a hacer Sus propios cursos online? A ver Si hablamos De formación online Lo primero que diría Es que no tengan miedo De la tecnología ¿Vale? Porque a veces El primer bloqueo Cuando uno Imagínate Es formador Tiene mucha experiencia Tal, tal, tal Y dice Buah Y esto yo ahora ¿Cómo lo digitalizo? ¿Cómo lo virtualizo? Pues que no tengan miedo De la tecnología Porque realmente Se puede empezar Con algo muy sencillo Por ejemplo Entregas por email ¿Vale? O sea Se puede empezar Con algo súper sencillo Y después A medida que coges confianza Ir mejorando la entrega Puedes luego ya tener Tu propia escuela online Donde pasan cosas Súper interesantes Pero lo primero Entregas por email Por ejemplo Te refieres a que Cada semana Enviamos un mail Con los contenidos Del curso Con cosas que tengan Que aplicar Los participantes ¿No? Por ejemplo Tú puedes Tú puedes orquestar Una entrega por email En ese email Puedes haber puesto texto O puedes haber Metido un vídeo O puedes O sea Sí, un documento Un pdf Exacto Que dentro del email También puedes ser creativo ¿Vale? Pero a nivel técnico Puedes enviarlo Directamente por email Y luego puedes montar Plataformas Y puedes ir complicándolo Pero el primer consejo Es que Oye Que no sea la tecnología Lo que les frene Que no Y que además La tecnología No tiene por qué ser cara O sea Eso de montar Formación online No tiene por qué ser caro Hay muchas plataformas Con precios diferentes Incluso hay muchas O sea Muchas posibilidades Desde lo gratuito Y lo único Que necesitan Es saber Cuál es la que le conviene más Según el momento de negocio ¿Vale? Hay veces que hay soluciones Muy potentes Pero que no son para ti O por precio O porque tienen Demasiadas prestaciones Que ahora no vas a usar Entonces Es saber Lo que necesitas Y cuándo lo necesitas Perdón En este sentido Decir también Que no hay café para todos ¿Vale? O sea Que cada uno Tenemos una web diferente Con plugins diferentes Y vamos a dar formatos diferentes Así que antes de invertir Que no copien Que no lo hagan así Porque todos lo hacen lo mismo Porque muchas veces No es lo que te conviene Yo me encuentro también Con clientes que llegan Que se han gastado Un pastizal En hacer una web Sobredimensionada Lo que necesitan En montar cosas Que dices Pero si esto ahora No se habla Con tu plataforma De email marketing O este ¿Sabes? Diferentes sistemas Que no se hablan entre ellos Y que por lo tanto No nos permiten Realmente automatizar Un negocio Cuando tu objetivo Era ese Pero vaya Que ese bloqueo De tecnología No lo tengan Que hay muchas maneras De hacerlo Y luego Otro consejo Que daría Es que Hay mucho margen Para la creatividad ¿Vale? Es que A ver Yo leyendo tu blog También Hablas tanto De esas formaciones Tan horribles Y aburridas ¿Vale? Tan poco inspiradoras Pues es que a mí En el online Me pasa lo mismo Es que me aburro ¿Vale? Es que me aburro Entonces De verdad Que hay muchísimo margen Para la creatividad Para hacer cosas Chulas Divertidas Que no es Hacer una formación online Grabar vídeos Y hacer un formato plano De do it yourself Que puedes Crear Kids online Para personalizar La experiencia De cada alumno Imagínate Que tú tienes un programa Y porque tengo que empezar Y que tiene 15 módulos ¿No? Entonces ¿Por qué todo el mundo Tiene que hacer los 15 módulos? Es que si tú A nivel online A través de un quiz Un quiz Es como un test ¿No? Si tú puedes ir Haciendo diferentes preguntas Y programando Como Es una lógica condicional Que en función De la fase Donde está esa persona Va a empezar Por un módulo O va a empezar Por otro O le vas a quitar lecciones O sea Realmente Puedes personalizar La experiencia del alumno A tope Pero a tope ¿Vale? Y que cada uno Se salte lo que necesite Y el que no se puede saltar nada Que no se lo salte Puedes Automatizar Mensajes de motivación Por ejemplo Que cada vez Que una persona Ha acabado una lección De manera automática Le salte un mensaje Diciéndole Oye felicidades Has acabado esta lección Era difícil Por esto Esto Y esto Al revés Puedes crear También un aprendizaje Significativo Enviándole Un email O un vídeo Antes de empezar Una fase nueva O un módulo nuevo Explicándole Cuál es el objetivo final Para qué lo está haciendo Cuánto tiempo Va a tener que invertir Para que se organice En la agenda Puedes combinar El online Y el presencial A veces O sea Hay muchísimo margen Para la creatividad Y es lo que te decía No el bloqueo Del copiar Lo que hacen Todos los demás Que se pueden hacer Cosas muy bonitas No Aquí vamos Te doy totalmente La razón Porque es verdad Que se está viendo eso O sea Incluso formadores Que en presencia Lo hacen genial De repente pasan Al online Y es un tostón De presentación Que enlatan ahí Y es verdad Que no se Yo creo que Es esa falta A lo mejor De Bueno Sí es lo que tú dices Desde que unos Se copian a otros Y que nadie le da Una vuelta De tuerca A la cabeza Para pensar Si se puede hacer Diferente Porque es verdad Que el formato Online además Aparte de las Estupendas ideas Que tú decías Como los cuestionarios Para hacer un itinerario Personalizado Lo de automatizar Mensajes antes y después Es que hay un montón De cosas Incluso tener un muro Virtual Donde los participantes Después de haber Hecho una sesión Puedan Puedan colgar Su aprendizaje Más significativo O sea Que hay un montón De herramientas Que además En online Incluso funcionan Mejor que 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 presencial Sí Mira yo Por ejemplo Menos los cursos Así como Muy cortitos Muy monográficos Muy 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 de autoaprendizaje Que también los tengo Lo que son programas En todos Hay foro De debate Hay a veces Laboratorio de ideas Porque a veces Son foros Para dudas Y preguntas Pero otros Es de inspiración ¿Vale? Para Para generar ideas Ahí hay una comunicación Constante Por esto A mí me gusta Casi siempre Incorporar Sesiones en vivo Porque en las sesiones Y además sesiones en vivo Yo trabajo en grupo boutique Bueno tenemos las individuales Pero si no en grupo boutique ¿Qué es eso de grupo boutique? Son grupos de 5 personas A ver yo he asistido a formaciones Donde las tutorías en vivo Somos 50 100 Ahí me toca A 32 segundos Sí De 32 segundos Digo mi nombre Sí O sea No Y si no Pues el El más caradura Es el que acaba monopolizando La sesión Bueno eso también Sí que es verdad Que eso es insoportable Cuando te toca algo de eso Que encima es Encima es una persona Que repetidamente Va preguntando sobre su tema Y que su tema A veces no tiene nada que ver Con lo que le interesa Al resto de la gente Es duro Soportar esas formaciones Claro Entonces yo siempre En broma les digo Si yo sé que cada uno De los que estáis aquí Habéis venido a hablar De vuestro libro Con lo cual Si tú has venido a hablar De tu libro Yo te tengo que dar tiempo Para que hables de tu libro ¿No? Entonces por eso Mis grupos son boutique Son grupos pequeños De cinco personas Para que todo el mundo tenga Y todo el mundo Tiene asignado Su tiempo individual Para que tengamos tiempo De escuchar De rebatir De dar feedback De opinar Etcétera Porque esto por ejemplo Lo haces con herramientas Tipo Zoom O Skype Sí Yo utilizo Zoom A mí Más que Skype A mí me gusta Zoom Tiene muchas posibilidades Además se puede usar Para varias cosas Puedes habilitar Incluso salas virtuales Para que se encuentre Ese grupo de mastermind Lo que decíamos ¿No? De rodearte de gente adecuada Se pueden habilitar Salas virtuales Para que ellos se reúnan Allí dentro Aunque tú no estés ¿Vale? Ah O sea Tú les pasas un enlace Y ellos el sábado O el día que sea Se conectan Claro Entre ellos Y decir Mira Vale Las sesiones con Gloria Tenemos tales días marcadas ¿No? Pero yo a veces les recomiendo Si 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 conectáis con alguien A veces Hacer Incluso como para obligarte ¿No? De Un partnership De decir Oye Júntate con alguien Y así os va a ir marcando Porque Porque te motiva más Saber que he quedado Para compartir Que has puesto en el ejercicio 1 ¿Cómo lo has enfocado tú? Esto no lo he entendido ¿Vale? Entonces Es muy inspirador Ver Qué problemas tienen los demás Cómo los resuelven Que al final Esto es una técnica De creatividad ¿No? Igual tú estás en un sector Y tienes a otra persona De otro sector diferente Pero escuchando Una solución Que hemos encontrado Para Yo que sé Pues Un tema de ventas Dices Ostras Esto nunca se hace En mi sector ¿Cómo podría adaptar yo Esto tan chulo A mi sector? Y ahí estás innovando Entonces ya pasas A ser diferente tú Y son muy inspiradoras Realmente Sí Yo creo que al final Es lo que tú decías Es ser creativos Y ver cómo podemos Combinar todo esto El aprendizaje Este que decías Por compañeros ¿No? También Los grupos de Bueno Esto es mastermind ¿No? Y es combinar Todo esto Para ofrecer Esa experiencia De aprendizaje Que decías al principio ¿No? Que intentas diseñar Y aparte de Zoom ¿Hay alguna otra herramienta Que te guste especialmente O que quieres recomendar? Bueno Habría un montón Una para cada necesidad Habrá una gran herramienta Pero mira A mí A nivel de organización interna Por ejemplo Me gusta muchísimo Trello Que es un gestor de proyectos Y me parece Un recurso súper útil Para cualquier reto De tu negocio Desde Diseñar un curso Por ejemplo Tú puedes hacer El diseño de tu proyecto Te creas un tablero Donde tienes Por cada fase De ese proyecto Tu columna Con una serie de tarjetas Con los checklists De tareas Que tiene Para hacer Con lo cual Cada vez que Tienes que crear Un nuevo curso Puedes utilizar Aquel tablero ¿Vale? Y esto Yo soy muy visual Por ejemplo Y tiendo A crear recursos Principalmente Muy visuales Entonces Trello Me parece una gran herramienta Porque Visualmente Siempre sabes Dónde estás Qué te queda por hacer Qué está atascado Quién está Si has subcontratado Yo qué sé Pues que mediten los vídeos Pues en qué punto está Esa colaboración Es una herramienta Que me gusta mucho Y luego Y a otra Te diría Pues mira Un formador Al final Siempre tiene que generar Documentación Desde A ver Desde el típico dosier De venta Para decir Mira Este es mi currículum Esto es lo que hago Esta es la manera en que trabajo Es mi metodología Mi experiencia Etcétera A una plantilla De powerpoint Para proyectar O padernos de trabajo O lo que sea Y la parte de diseño Gráfico De un material Es un plus Que proyecta Profesionalidad ¿Vale? Yo también he visto Formaciones Donde la formación Era muy experto Con powerpoint De verdad De la ESO Me dan miedo Feos No Lo siguiente De feos Y además Con una cantidad De texto Que dices No O sea Yo no me voy a acordar De esto Cuéntamelo Y ponme una palabra clave ¿Sabes? O una imagen O tres frases Pero no me pongas aquí O sea Si no me lo imprimes Y me lo entregas En un word Entonces Hay una herramienta Que es Canva Canva Y luego está La versión de pago Pro Que es barata No me acuerdo Si son nueve euros Al mes Que ostras Tienes ahí Plantillas de powerpoint Para regalar Que te las puedes descargar Y pasarlas a tu powerpoint Tienes calendarios Tienes todo Todo Y es muy difícil Que te quede feo ¿Vale? La verdad que sí Sí Es difícil que te quede feo Así Yo Las tres que te diría Es Organización Interna Trello Generar material Canva Y vehicular La formación Zoom Genial Pues nada Pondré los enlaces También a las herramientas Que las notas del programa Y nos la apuntamos Genial Perfecto Y Y para ir terminando En tu experiencia Con estos cursos online ¿Qué cosas Se tienen que Tener en cuenta A la hora de Venderlos? O sea ¿Es muy diferente De vender Otro tipo de infoproducto O funciona igual Son los mismos mecanismos? Mira Son mecanismos Muy parecidos Aquí te diría Es diferente Si tú tienes Un curso Online ¿Vale? O sea Que se va a consumir Online O si tú tienes Un curso presencial Pero que vas a vender Online Sería a lo mejor Un poco A nivel de Acceso Al posible cliente Pero las tres Cosas principales Que hay que tener en cuenta Para vender Cursos online Cursos presenciales O sillas ¿Vale? Y cacahuetes Da igual Para mí serían Tres cosas La primera Que eso que vas a vender De verdad encaje Estratégicamente En tu negocio Es lo que te decía Del catálogo inteligente Porque no solamente Necesitas activar Una primera venta Sino que Hay que procurar Que eso que has creado Haga que luego Sea posible Y sencillo Conseguir ventas Posteriores O sea Es aumentar El valor vitalicio Del cliente ¿No? Si yo por ejemplo Tengo un curso Pequeño Sobre liderazgo Y luego voy a crear Un curso Pequeño Sobre No sé Productividad Y luego voy a crear Otro curso pequeño Sobre no sé Qué otra cosa A lo mejor El que necesita Productividad No le interesa El liderazgo Pero en cambio Si creo uno De liderazgo Porque luego Soy coach Personal Y atiendo Individualmente Pues cuando estoy dudando ¿Qué hago? ¿El de productividad O el de liderazgo? Ostras Pues hazte el de liderazgo Porque dentro De tu catálogo Tienes como más línea Para seguir luego ¿Me explico? Sí Y es mucho más fácil Arreglar ese valor Vitalicio La segunda cosa importante Para mí Desde luego Es la diferenciación ¿Vale? Lo que decíamos De innovar Ser diferente Ser creativo Porque de verdad Que internet También empieza a estar Bastante saturada Cada vez O sea Antes Hacer cursos online Era como Guau Hacer cursos online Pero es que Ahora Das una zapada Y además de un coach Te salen Los cursos online ¿Vale? Como está Un poco saturada Tienes que tener Una propuesta Diferenciada Y el tercer La tercera cosa importante Para mí A la hora de vender De ejecutar la venta Sería tener un plan De venta Coordinado O sea Hay muchísimos canales Muchas herramientas Te hablan de que Si tener un blog Redes sociales Hacer publicidad Hacer bolos Entonces Necesitas saber Cuáles Cuáles son para ti Cuáles vas a usar Cuál es el mejor momento Para usar cada una Para qué las vas a usar Cómo O sea Es muy diferente Querer vender Una formación Por ejemplo Sobre una técnica nueva Antiestrés Que nadie conoce Con lo cual vas a tener Que hacer una labor Educativa Antes De ir explicándole a la gente Que sé eso Blablabla Que querer vender Otro tipo de cosa Entonces necesitas tener Un plan de ventas Que sea realmente Coordinado Y que te permita Además gestionar Todos estos canales Y que no hace falta Usarlos todos ¿Vale? Porque también En otras mentorías Es lo que decíamos Claro Si yo te digo Que en la baraja Tenemos Bueno Poco a cartas No sé cuántas hay Pero es igual Las que haya en una baraja Y te digo Que las uses todas Hombre Si alguna no te funciona Es que vamos mal Yo lo que intento Es No dar todas las cartas De la baraja Porque entonces Te colapsas Y no las usas Analizamos Cuáles son Las cartas de la baraja Con las que tú Puedes trabajar Y cuántas puedes gestionar Y si al final Solo son dos Pues vamos a ir a tope Con esas dos Y vamos a usar esas dos Pero eso hay que tenerlo Planificado y previsto Fíjate Por apuntar un poco Sobre lo que dices Que vamos Lo soporto Lo respaldo al 100% Con esto que decías También del contenido De qué curso empezar Primero y demás También una de las cosas Que he detectado Es que muchas veces Se pretende Incluir demasiado material O hacerlo demasiado grande Y Y que no tendríamos Que tener miedo A dejarnos cosas fuera Es decir Si al final Se queda algo fuera Pues eso es una oportunidad Para hacer el nivel 2 De tu curso Correcto O hacer Es un nivel más avanzado Pero que a veces Intentamos meterlo Tantas, tantas, tantas Cosas que lo saturamos Y Mira ¿Sabes cómo explico esto yo? A veces te da la impresión De que tienes Muchas cosas para vender ¿Vale? Imagínate que yo tengo Una heladería Y tengo Helado de limón Helado de fresa Helado de menta Helado de chocolate Helado de vainilla Y digo Si tengo un mogollón De cosas para vender Pero el que viene ¿Cuántos helados se va a comprar? Se va a comprar uno O sea No se va a comprar todos No se va a comer Un helado detrás de otro Se va a comprar uno Entonces A veces lo que nos pasa Es que creamos un catálogo Que se vampiriza A sí mismo O sea Que me compra una cosa Y ya no tengo nada más Para comprar Porque todo es un trozo De lo mismo ¿Vale? O al revés Lo que tú dices Creo un curso Tan grande Que tengo que generar Una confianza Inmensa Porque claro Es tan grande Que es caro O tiene un precio Más que caro Tiene un precio elevado Y entonces Hay mucho miedo A equivocarse Es más inteligente Tener una oferta Un poco más pequeña Para que El que llega a nosotros Y todavía no nos conoce mucho O no tiene Una absoluta confianza En nosotros O ha tenido Malas experiencias anteriores No se sienta Atemorizado Por una inversión Demasiado grande En dinero O en tiempo Y diga Mira Yo voy a probar Con eso pequeño Y entonces Ya si me gusta Me compro el grande Pero claro El grande tiene que Dar cosas diferentes A pequeño O sea que El uso de la creación Del catálogo inteligente Te decía Que hay mucha Mucha tela Sí Y luego también Por apuntar Otra cosa De la venta Bueno De elegir Viendo los canales También aquí Sí Me tarea ser creativo En el sentido Por ejemplo Ayer iba con mi mujer A una charla En la biblioteca Que iban a hablar Después De crianza Feliz Y sobre temas De niños Pero que al final Era una charla Que estuvo muy bien Lo hacían Luis y Laura De crianza Feliz Y consciente Y era una charla De dos horas Que contaban Cosas muy prácticas Y luego al final Pues vendían Su curso online Entonces Me pareció O sea me pareció Yo claro Yo estoy en modo análisis Esto es como Cuando eres mago Y vas a realizar Ya al mago Lo que está haciendo Pero que fue una forma Supernatural De venderlo Con un público Que lógicamente Es el adecuado Porque bueno Pues había un montón De familias Que primero se anunciaron En la biblioteca Entonces hay muchas familias Van con los niños A la ludoteca Entonces tienes un target Muy acertado Y luego es una forma Digamos muy suave De vender En el sentido De que bueno Pues tú haces tu charla Y a la gente Que quiera más O que quiera profundizar más Pues le ofreces Un curso online Y de hecho bueno Pues luego Muchas personas Se acercaron ahí A pedir el enlace Y es una forma De unir el mundo presencial ¿No? Para vender algo online O sea que En este sentido También hay que ser creativos Y por ejemplo En las bibliotecas Están deseosos De tener Contenidos Para ofertar Bueno Tener una oferta Cultural atractiva O sea que Que bueno Que le demos un poco Al coco Que a veces hay Hay cosas que no se nos ocurren Y que pueden ser interesantes Sí mira Esta precisamente El ejemplo que pones Es una de las Es una de las acciones Que solemos diseñar Porque a veces Me preocupo Y lo que hablamos De la rentabilidad ¿No? Que a veces No tienes No haces siempre cosas Por la rentabilidad inmediata Te pueden invitar A dar una conferencia Un taller Y no te van a pagar ¿No? Te dicen Ostras no Es que aquí No pagamos O te pagan Pero es muy poco Y me preguntan ¿Qué hago? Es que me han dicho Que no me van a pagar Y le digo Bueno Pero ¿Quién va a ir ahí? ¿Coincide con tu público objetivo? ¿Van a ir más de 5 personas? O más 7 O depende Pero O sea A ver ¿Vas a tener ahí A tu público objetivo? Vale Pues yo te pregunto ¿Qué prefieres? ¿Pagarle a Facebook? O sea ¿Vale? O sea ¿Pagarle a Facebook Para que te traiga Tráfico a lo mejor No calificado? O Ir de ahí Dar tu charla Gratuita Disfrutar de dar tu charla Gratuita Saber que tienes delante Perfectamente A tu público objetivo Que además tiene No nos engañemos El presencial Tiene una energía Y una química Que es más difícil Conseguir con el online Entonces Tienes ahí A tu público objetivo Puedes generar Esa conexión Energética En directo Pueden acercarse A ti Pues vamos Vete para allá Y lo único Es que tienes que usar Estratégicamente Esta oportunidad O bien Explicándoles Bueno Yo normalmente Recomiendo dos cosas Va Ahí va el consejo Una Lógicamente Diciendo que tienes Un curso Que profundiza Sobre este tema Bla, bla, bla Si empieza Que empieza Dentro de dos semanas Pero aparte Llevarte Un enlace Con un recurso Gratuito Que ayude A la gente En alguno De los aspectos Que le has dado Y muchas veces Es simplemente No toméis notas Al final Os dejaré un enlace Por si os queréis Descargar esta presentación ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso actúa Como lead magnet O sea Como imán de contactos La gente Al final Se conecta A ese enlace Donde tú le has Prometido Un recurso Gratuito Y ya tienes El email De esa persona Ya tienes El email De esa persona Que para descargarse El recurso Te ha autorizado A contactar Con ella Y ahí Ya tienes La posibilidad De una comunicación Proactiva De enviarle Más artículos Que vas generando Más confianza Más autoridad De hacerle Una oferta De venta Incluso Una oferta Especial Por haber asistido A la conferencia De la biblioteca Tienes Desde un descuento A poder participar En las sesiones En vivo Que de otra manera No podrías O te regalo Una guía Extra Que los demás No tendrán O sea Ahí Es que Vender Aunque tengas Cursos online El presencial Es un canal Que para mí Continúa siendo Importantísimo Sí Sí La verdad Que está genial Lo que dices Sobre todo La idea Lo del lead Me encanta Porque es una forma De unirlo Y sobre todo Que el prospecto O el lead Que te vaya a llegar Ya está súper cualificado Porque si le ha gustado Tu presentación Y encima Ha hecho el esfuerzo De meterse Para descargarla Es una persona Que está mucho más abierta O más receptiva A lo que le puedas contar Y luego Luego también aquí En este sentido Que a veces No hace falta Que nos paguen con dinero Pero por ejemplo Si la organización Va a grabar la charla Pues bueno Simplemente el hecho De que a lo mejor Te den el vídeo Para luego poder utilizarlo En tu página web O lo que sea Pues es una forma También de pago Que al final No tienes que contratar Tú a un cámara O a un fotógrafo Y puedes tener ahí Un material audiovisual Interesante Para luego Promocionarlo En las redes sociales O sea que Pensemos que Más allá del dinero También hay otras formas De pago Si lo van a publicar Por ejemplo En su web Y te pueden dar Publicidad O si te pueden Dejar un espacio En su sitio web Para hacer un artículo Bueno La gente que asiste En directo Que muchas veces Te postea Hace Cuelga en historias Mencionándote Por eso En las portadas Y en las contraportadas Y en las diapositivas Recomiendo poner Tu usuario Por ejemplo De Instagram Si estás en Instagram ¿Vale? Para que te puedan etiquetar Así es que Hay mil maneras De optimizar Estas participaciones No Pues el león Sin miedo Es una historia Es una historia muy sencilla Muy simple Y se volvió a ir Y así un día Miedo a lo desconocido Miedo al cambio Miedo a salir De la zona De confort Miedo Porque tenemos Creencias limitantes Y como te decía Es que La mentalidad Del emprendedor Es el 80% De su éxito Y muchas veces Vivimos Con temores Infundados Pero es que Pero es que Además Nos ha tocado Vivir En una sociedad Tan competitiva Y donde todo Cambia tan rápido Que si no Realmente Integramos Y hacemos nuestra Esta actitud Valiente Proactiva E inconformista Nos va a ser Difícil sobrevivir Entonces para mí Este pequeño cuento De león sin miedo Es un cuento De fuerza De fuerza De valentía Y de Y de romper límites Pues sí Está fenomenal el cuento Muchísimas gracias Por compartirlo Con todos nosotros Oye Y donde puede encontrar A la gente Que quiera contactar contigo Pues lo más fácil Es a través de mi web Que es Tumentora.com Y ahí Encontrarán Desde un poco Mi historia personal De quién soy Y por qué hago esto Y por qué he llegado Hasta aquí A cómo puedo ayudarles Cómo pueden trabajar conmigo Que básicamente Es de dos maneras Bueno de tres Una es a través De programas de mentoring Donde yo estoy Ahí muy Mano a mano Con el emprendedor Otra es a través De cursos online Que son cursos De autoaprendizaje Do it yourself Y la otra es A través de la participación En eventos Pues como formadora Como speaker A través de conferencias Talleres Mesas redondas Lo que Lo que me piden Muchas veces Genial Pues lo dejaré todo Apuntado Todos los enlaces A este sitio web En la nota del programa Y darte otra vez Las gracias Gloria Por todos Esos buenos consejos Y cosas muy prácticas Que has compartido hoy Y que seguro Que serán De gran utilidad Muchas gracias Gracias a ti Desde luego Un placer Un abrazo Igualmente Bueno pues esto ha sido Todo por hoy Con Gloria Martínez Espero que esta entrevista Te haya dado Un montón de ideas prácticas Que puedas aplicar Ya mismo Si quieres que hablemos Podemos encontrarnos En el chat de Telegram En LearnLegendario.com Barra chat Cada vez somos Más formadores Los que estamos ahí Compartiendo ideas Recursos Dudas La verdad que es una auténtica Gozada Tener Una comunidad así Y te recuerdo Que si tienes Alguna duda existencial Sobre alguno De los podcasts anteriores O si hay Alguna Cuestión Que no te deja dormir Por las noches Sobre como Hacer mejores Formaciones No dudes en visitar LearnLegendario.com Barra pregunta Grabar tu audio Con tu cuestión Y en un próximo episodio Pues la Responderé Como siempre Darte las gracias Por esas Valoraciones Positivas Que ayudan A difundir El podcast Y a hacer Que cada vez Haya más y más Formadores Creando mejoras Experiencias De aprendizaje Y como siempre Te deseo Mucho éxito En tu próxima Formación Nos vemos En tu próxima Tual Vamos Tual Gracias por ver el video.